El día de hoy vamos a ver el Tomate Roma Determinado Galilea, de la empresa Hacera CITS. Es una planta vigorosa que se adapta muy bien a condiciones secas por su alta tolerancia a verticilium y resistencia a fusarium raza 1, raza 2. Esta variedad cuenta con una maduración a rojo a los 85 días. Su peso promedio es de 150 a 170 gramos con una alta calidad y firmeza que te va a dar una buena vida en aquel. Es una planta muy rústica, adaptable, que se considera para campo abierto, con o sin estacado. Es una variedad que por su color rojo intenso de su alargada fruta es considerada para unos 5 o 6 cortes dentro de su periodo a cosechar. Muy adaptable a condiciones calientes y secas como la zona de Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas, que son productoras de tomate. Te invito a que la pruebes ya que es una variedad altamente recomendada y aceptada en el mercado de tomates rojos.